Hola gente como están? Espero que estén muy bien, les hablo Jensor y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el día de hoy Desperado, hoy les traigo un nuevo deck profile de Desperado para la Copa Kaiba de Febrero 2021 Este mazo me ayudó a subir a Ndmax y también me dio muchos puntos en la segunda fase de la KC Que seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto, hemos jugado en directo, hemos jugado nobles Que ese mazo también lo quiero subir al canal y hemos jugado esta versión de Desperado con la maquinaria fortaleza y cuarentena Que ahorita vamos a explicar el por qué llevamos la cuarentena, ok? El mazo es una versión actualizada, esta vez ya no jugamos sin cross, llevamos solo X y Z De rango 8 por los Desperado y de rango 4 Pueden jugar la versión sincro, si ustedes quieren Pueden jugar la versión con la bomba negra, pueden quitar cualquier carta del deck, poner la bomba negra Y poner sin cross de nivel 7 como por ejemplo el Z, Destructor Samurai o Black Roos, ok? Pueden jugar la bomba Pero actualmente prefiero llevar los X y Z porque es más genérico No dependes de robar el tuner y los puedes invocar en cualquier situación, así que es mejor los X y Z Pero si quieren pueden combinar y llevar X y Z y también llevar sin cross, es a gustos de cada uno También pueden jugar la versión con parsa y con el sincro, pero siento que ya no vale la pena jugar las counters Porque la mejor staple del juego es el corte de karma Y debemos llevar corte de karma Además de que te quitaría espacio y es necesario llevar las 3 cortes de karma junto con los Unión del super equipo de fuerza amigos que antes no se jugaba Ahora si se juega por el combo de la maquinaria fortaleza ¿Cuál es este combo? Pues la maquinaria fortaleza se invoca de modo especial descartando monstruos máquina Cuyos niveles totales sumen 8 o más Así que vas a descartar el desesperado para activar el efecto del desesperado El desesperado tiene un efecto de búsqueda Que dice si esta carta es mandada al cementerio Puedes añadir a tu mano un monstruo de nivel 7 o menor de tu D que tenga un efecto de lanzamiento de monedas Así que puedes buscar el dragón de barriles gemelos para destruir una carta del rival La templanza para proteger tus puntos de vida Y la jueza que niega cartas del oponente Así que esos serían los targets para el efecto del desesperado Y lo vamos a descartar con la maquinaria Esta maquinaria es buscable con la carrocería Así que si quieren pueden llevar también más copias de carrocería Y vas a usar el super equipo fuerza amigos para seleccionar cualquier otro máquina Por ejemplo la fortaleza Y revivir al desesperado del cementerio Lo vas a invocar de modo especial Así que así lo aprovechas más Porque normalmente en desesperado Si te lo destruían o te lo enviaban al cementerio Ya no podías volver a invocarlo Era difícil ya que se invoca desde la mano Cuando un monstruo de oscuridad máquina es destruido en batalla por efecto de cartas Así que ahora podemos jugar la trampa para revivirlo del cementerio Y ese sería el combo Además esta trampa es muy buena porque si te destruyen una puedes setear otra Así que necesita ir a tres copias pero yo solo tengo dos Y la otra carta nueva sería la cuarentena Y no, no la llevo porque estemos en cuarentena Sino que esta carta le hace counter a todo el meta actual Esta carta hace que ningún jugador puede invocar de modo especial monstruos de luz Así que esto mata todo el meta actual porque todo el meta es de luz Por ejemplo los nobles Los nobles son monstruos de luz Así que no puedes hacer exit No puedes invocar de modo especial con la trampa de los nobles desde el deck Porque todos los monstruos nobles en el deck son de luz O la gran mayoría Así que le haces mucho counter al noble con la cuarentena Otro mazo que haces counter con la cuarentena es el blue eyes Ya que no pueden invocar el alternativo de la mano No pueden invocar con el efecto de la piedra No van a poder invocar con el efecto del sabio Y no pueden hacer sincro tampoco Así que la cuarentena les hace mucho counter al blue eyes Y también al noble También le hace counter a otros mazos que están entrando de poco en el competitivo Por ejemplo le hace counter al galaxy, al photon Que ya saben que este mazo de kaito abusa de la invocación especial de monstruos de luz Y con este exit pues traen al dragón Así que también le haces mucho counter ya que no va a poder hacer invocaciones especiales Otro mazo que tiene counter con la cuarentena Pues es el telar También el engine de las sillas Y el gagaga Incluso le puedes hacer counter al gagaga Porque juegan exit de rango 6 que son de luz No van a poder invocar tolomeo Que de paso también afecta al thunder dragon Y no van a poder invocar al golpe fotónico Así que la cuarentena es una de las cartas más completas que hay en el juego Para parar todo el meta actual Muchos seguramente dicen por qué no lo juego a 3 Y es porque si no te toca con un deck que no es de luz Pues es una carta un poco muerta Aunque el hecho que sea máquina y oscuridad te sirve para invocar al desesperado Y por eso llevo dos copias Bueno las otras cartas ya las conocen Golpe de ases es un podo grit Hace robar dos cartas Ya que siempre va a salir cara por la habilidad Juicio mental para negar efectos del rival y controlar monstruos Comediante demonio para desterrar cartas del cementerio del oponente Corte de Carmen la mejor staple Y esta carta para revivir Pueden cambiar alguna carta de moneda Algunos jugadores juegan Kiraigumo Otros juegan Sasuke Otros juegan Mago del Tiempo Incluso he visto jugadores con el Dragon Scope Fuego Porque es máquina de oscuridad Sirve con esto Y también sirve para descartar e invocar a la maquinaria Así que esta carta también puede ser interesante Pero suele ser un brick Así que por eso no la juego Pero ustedes pueden llevar cualquiera de estas cartas Y reemplazarlo por alguna carta de moneda que no te guste Ahora hablemos del extra deck Vamos a llevar solo X y Z en esta ocasión Estamos llevando de rango 8 por los de esperado Y muchos de rango 4 Yo le recomiendo el Abyss Le recomiendo el Engranaje X La Cocaracha y el Lobo Y si tuviera la Araña pondría la Araña Pero como no lo tengo pues lo reemplace con el Utopía Y con el Vaquero Gagaga Pero el extra deck es un poco más a gustos Pongan cualquier exit de rango 8 y 4 Que les guste Incluso hasta podrían hacer exit de rango 7 Con las maquinaria Pero es muy situacional Pero bueno Esa sería la explicación del mazo Y ahora si pasemos con los duelos De mi subida a ND Max Bueno chicos vamos con la primera partida del video Estamos grabando para subir a ND Max en video Me quedan unas 4 partidas Gané una y empecé a grabar para tener racha A ver que tal Estamos jugando desesperado Contra Super Samurai Ok Samurai super pesado pues Ah está bien Es un mazo que no se ve mucho Pero en la KC siempre aparece uno que otro ¿No? Está bien Me disculpo por los que querían que jugara en vivo Y subiera ND Max Pero Estaba muy difícil Briqueaba Con otros decks No con este Y era difícil subir con Con Fun Y cuando subí el 19 Pues solo quedaban 5 o 4 duelos para el ND Max Y hacer un directo De solo 4 duelos Pues No es buena idea ¿Sabes? Durará muy poco Así que mejor Pues A grabarlo Y ojalá gane Porque sería muy triste Que en este video No suba Pero de igual le subiré el deck profile Ok Estamos brick Pero Con una carta se desbriquea Una cartita O una máquina Oscuridad Para usar las trampas O la fortaleza Para buscar Con el desesperado ¿No? También estaría bien Ok Me hace el sincro A ese sincro Tenemos que retirarlo del juego Porque si lo destruimos por efectos Pues Revive Efecto de la maquinaria Descarto el desesperado Se invoca de modo especial Efecto Busco A ver Tiene Para proteger A su sincro De target Así que vamos a Buscar esto Vamos a Vamos a Colocar Bueno Primero vamos a invocar Al dragón De barriles gemelos Vamos a destruir esto A ver si lo niega Ok Lo niega Perfecto Eso es bueno Porque ahora puede usar el karma Y vamos a colocar Dos cartas Paso turno Y le tiro karma Y se muere ¿No? Ok Pues Vamos a tirar el karma De una vez Porque El flautista Niega Selección Así que Mejor Karma de una Efecto del Flautista Invoca de modo especial A ese men Pero no tiene tuner Así que Pasa turno Seguramente Robo Maquinaria Batalla Pego No tiene Al guantecito Así que Vamos a bajar Del desesperado Del cementerio Que por eso Se lleva El super equipo ¿No? ¿No? Pego Y el Samurai Muere ¿No? No tiene cartas En mano Así que se rinde Perfecto Buena partida Bien jugado Error de conexión Y pasemos Y pasemos Con la siguiente Siguiente partida Desesperado Contra Desesperado Que es algo Obvio ¿No? O sea En la casa Todo el mundo Todo el mundo Está jugando Desesperado Está jugando Nobles Blue Eyes Así que Está bien Que tengamos Un mirror Mano Buena Pero la cuarentena En mano Cuando te toca Con un deck Que no es Luz Pues No sirve De nada Mira Al oponente También le salió La cuarentena Para que vean Que es una carta Que todo el mundo Juega No robo Dos cartas Set Set Jueza Vamos a ver Si tiene Desesperado En la mano Lo tiene Ok Pero la jueza Lo va a negar Así que No se invoca Perfecto Ok Roba carta Coloca una carta Boca abajo Dragón De barriles Gemelos Depende De si lo niego O no Vamos a tirar Tirarle el karma Por si acaso Tiene el desesperado En la mano Así que Lo mejor Era tirarle El karma Y ahora En mi turno Creo que Ya es GG Coloco Me guardo El Dragón de barriles Porque Su carta Boca abajo Puede ser El super El super Equipo Y el super Equipo Pues va a bajar Al desesperado De la mano Así que Mejor Me guardo Mi monstruo Y Puedo usar El karma Descartándolo También Ok Ok Ahora Si lo vamos A usar Vamos A seleccionar Esta carta Juicio Juicio Mental Ok Bueno Juicio Mental Es un arma El doble Filo Así que A ver Si adivino La moneda Jueza No lo Niega Ok Boca Arriba Y sale Sello Ok Falle la Moneda Pero Podemos Destruir Su monstruo Boca abajo No hago el tiempo Ok Le tiro Karma Algunos Juegan Esa Teche El dragón Escupe fuego Y el mago El tiempo Que son cartas Que nadie Espera En un desesperado Pero Está bien Son buenas Cartas Ok No tiene Nada GG No vamos A activar Efecto Obviamente Y vamos A pegar Si tiene Templanza Pues solo Tiene una Y Bueno Recibe el daño GG Y buena Partida Bien jugado Y pasemos Con la Siguiente Siguiente Partida Contra Yusei Fudo Ok Vamos Primero Maestro El destino Colocamos Karma Invocamos De modo Normal A la Cuarentena Y si Si el deck Del oponente Es un deck De luz No puede Hacer Invocaciones Especiales De monstruos De luz El lobito Es thunder Que si Es un deck Que se juega Actualmente No El thunder Está muy OP Thunder dragon También hemos Jugado con un Desperado Así que Si se ve un poco Competitivo El asunto Pero el thunder Creo que Con la cuarentena No tiene nada Que hacer Ya que No puede Hacer Exit De De rango 6 Y el mazo Se basa En eso Hacer Exit De rango 6 Y tampoco Puede Ves No puede Bajar Nada Regresa Toda Su mano A ver Si roba Algo Solo puede Bajar Monstruos De oscuridad Saben Que el deck Thunder Es Luz Y Oscuridad Juegan Luminosos Ahí está Ok Entra Batalla Pero le voy a tirar El karma Obviamente No me quiero Quitar La cuarentena Del campo Me da mucha Ventaja La cuarentena Se va La mano Efecto Busco Maquinaria De la fortaleza Efecto De la fortaleza Del cementerio Se va a invocar De modo especial Y si no tiene Kuribos GG Ok Golpe Golpe Y GG Buen duelo Bien jugado Y Si mal no recuerdo Pues el siguiente duelo Es la subida Así que a darle Ok Yuma Pueden ser Gagagas Este es mi duelo De subida Mi promo Vamos Yuma Aumento LP Ok No es Gagaga Pero quien sabe Hay que jugar De igual Es el duelo De promo Ndmax Ahí voy Alien Efecto 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 de la jueza Lo niega Pero me sorprende Ver un alien Hace mucho que no Que no lo veo Ya pensé que esto Se había dejado De jugar Pero ya saben En la subida Ndmax Te puedes encontrar Con cualquier cosa Robo Ya sería muy raro Que me gane Efecto del Drawn de barriles Gemelos Destruyo la carta Boca abajo Ok Vamos a entrar A batalla Pego Pego Ok Va bien De momento El tuner Vamos a tirarle Juicio mental Perro alienígena Ok Pues a No lo niega Ok Niego el efecto Del tuner Nos da contadores Ok Algo más Triángulo misterioso Destruye a la jueza Invoca De modo especial Al niño Alienígena Entra a batalla Ok Pega Pega Necesito robar Algo bueno Karma Ok No está mal Efecto de la Carrocería De maquinaria Buscamos La fortaleza Listo Ahora vamos a colocar El karma Batalla Pego Ok Me puso Cuatro contadores Efecto Del tuner Vamos a tirarle Juicio mental A ver si lo niego De nuevo F Entra al campo Ok Me quito un contador Perfecto Y le encadenamos El corte de karma No Así que ya con esto Lo tiene muy difícil Para Ganarme No tiene campo Es mi turno Cuarentena Bajamos a la cuarentena Batalla Pego Y GG Buena partida Bien jugado Y subimos A N de max Perfecto Con desperado Vamos a ver El N de max Y creo que eso sería todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Les haya entretenido Aprovechen el mazo Antes de que lo toque la banlist Y sin nada más que decir Me despido Cuídense mucho Los quiero Chao Chau 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 Gracias.